Mi nombre es Enrique Rodríguez y quisiera comentarles cómo conocimos esta nueva forma de vida que es la percepción militaria. A raíz de una enfermedad en 1998, una enfermedad que me distanciaron, todos los médicos que vimos eran de muertos sin enfermedad. Me distanciaron y duramos sin morirlo todo un año y mi doctora, que había leído la obra, el doctor Pérez, me recomendó que tenía que ver un psiquiatra. Eso fue el año de mi enfermedad, que por cierto me causó bastante malestar. Aparte de morir, iba a terminar muriendo un psiquiatra o un bloqueo. Me causó un coraje tremendo, pero me dijo mi doctora que si no veía el doctor, ella no me seguía atendiendo. Entonces agarramos el consejo, me consiguió una cita con él y ya estuvimos con él, nos atendió. Y él tenía una salida fuera de México y nos recomendó que el doctor Ricardo Ángeles nos atendiera mientras él salía de la ciudad. Y cuando regresara ya podíamos platicar nuevamente. Entonces el coraje se duplicó porque aparte de que ya estaba enojado, todavía no me iba a atender. Y pues fuimos a buscar al doctor Ángeles, que batallamos para localizarlo tremendamente. Fue pura coraje, pura ira, era tremendo, un estrés tremendo. Nos localizamos, organizamos una sesión, eran cinco sesiones de una hora. Y la primera sesión pues iba yo enojadísimo. No se me podía quitar el coraje. Llegamos, empezamos a platicar, le hice saber mi estado de ánimo, lo que pensaba de él. Por ti, por favor, por favor. Era una pérdida de tiempo totalmente, pero que estaba ahí con indicaciones de mi doctora. Y empezamos a platicar, yo sin saber nada de percepción militaria, el doctor empezó a platicar, a ver por qué estaba ahí. Y empezó una plática, una plática que no sé cómo estuvo, no sé cómo estuvo, que se alargó a tres horas. Y otra que no fue tan malo, ¿verdad? Porque cuando terminamos, salí, mi esposa lo estaba esperando afuera. Y dice que vio una persona totalmente cambiada. Cuando entré, estaba enojado y cuando salí, salió riendo. ¿Y sin sangre? Sí, exactamente. Tenía un problema en la sangre que se me acababa, no sabía de qué se trataba. Tuve cuarenta transfusiones y los años se me acabaron. En esa plática fue la primera vez que yo realmente tuve algo de paz. Fue una paz que jamás en mi vida había sentido. Y yo sin conocer el departamento unitario, pues fue mi primera experiencia. Entonces, las siguientes sesiones las esperaba con bastante desesperación. Ya seguimos, tuvimos las cinco sesiones y empezó a cambiar totalmente hasta mi enfermedad. Empezó una regeneración, una energía tremenda y poco a poco, en el término de unos seis meses, yo creo, no necesité ninguna otra transfusión. Fue verdaderamente una suerte haber conocido al Dr. Rubén Selman, después de que terminamos las sesiones. Ya vine con el doctor, estuve platicando y tuve la suerte de que me invitará a sus reuniones, que hace todos los sábados aquí en su casa y gratuitas todavía. Y así no asistimos. Yo creo por eso, porque son gratuitos todavía. Hay que empezar a cobrar. Tuvimos esa gran suerte y empezamos en el 499, cuando empezamos a venir aquí a su casa. Y mi esposa y mis hijos, por ejemplo, empezaron a notar algunos cambios, porque mis hijos decían, pues yo no sé qué onda será eso, pero que siga yendo. Y mi esposa, que como todo matrimonio mexicano, creo, que según nosotros tenemos un matrimonio muy normal, que no nos hablamos en 15 días, y por el estilo, y yo, la reconciliación, y yo, otra vez pelearnos. Pues realmente nos interesó mucho en el cambio, yo creo que estaba viendo de ella. ¿Eso no se volvió repetido? ¿Madre? ¿Eso no se volvió repetido? Todos los médicos, no era de que te vamos a curar, era de que los tuyos de muerte, ya. No era nada de curaciones, ¿no? En nuestro matrimonio, pues hubo un cambio drástico, totalmente, después de tantos años de matrimonio. Realmente desde que conocemos percepciones a veces mejoradas. Ahora sí se puede decir que somos verdaderos matrimonios, ¿verdad? Bueno, ya dialogamos, tenemos muy buenos momentos, andamos todo el tiempo juntos, tenemos de qué platicar, ni eso, ni eso. No podíamos platicar, no tenemos nada en común, supuestamente. Y es una lástima de veras, este, no haber conocido antes, porque es una cosa maravillosa. Con el solo intento, este, tienen una paz tremenda, con esos chispazos que le llamamos, con el solo intento, nada más. Nada más, no, no quieren lo más. Intentarlo, intentarlo, nadie lo puede hacer por uno. Este, y pensar en perfección unitaria, pues no se espera en perfección unitaria, ¿verdad? Definitivamente. Para mí, aparte de, de haber superado esa enfermedad, de nuestro matrimonio con nuestros hijos, una comunicación que ellos no se animan a venir, ¿verdad? Ellos dicen, sí, que sigan bien, pero ya sabemos que es difícil, es difícil a las personas que uno más quiere, pues, que logren, que logren acercarse, probablemente con el, con el tiempo. Y, este, yo le agradezco mucho al Dr. Feigman, a su esposa Cecilia, al Dr. Ángeles, y a todos los compañeros que aquí nos reunimos, que realmente se da una bendición, perfección unitaria. Ojalá que hubiera más gente que nos acompañara, pero vienen y a veces nos regresan, porque, ya saben, lo saben. Ellos se los quieren hacer, ¿verdad? Grandes beneficios. Entonces, es que, sin modo de interrumpirlo, usted dice que hubo 40 transfusiones, ¿y cuánto tiempo pasó entre la última transfusión, entre la, la sesión unitaria y la última transfusión? Pues, serían unos, yo creo, yo lo conocí a usted, en febrero, la última transfusión fue en agosto, de 99, y ya, este, se ha realmente herido. ¿Ninguna de entonces? Ninguna más. Fueron 40, la sangre se me desaparecía, a dónde se iba, no saben por qué, me hicieron todos los estudios, ha habido, por haber, este. ¿Y el último análisis le dio, cuándo? 14. O sea, no mal. Ni hemoglobina, ni glóbulos rojos, todo el tiempo andaban en 4 o 5, que no, es, no, no, pues, es tremendo. El día que empezamos, usted llegó con 4. 4, 5. ¿Dejo los análisis? Y empezó a subir, a subir gradualmente, hasta que ya, en agosto fue la última, la última. Así que, para nosotros, pues, ha sido una suerte, mi esposa no se encuentra ahorita presente, si no, ella podía platicar con ustedes también, de, pues, todos los beneficios que hemos tenido, gracias a Dios, con la persecución voluntaria. Sin esperar nada, porque no estamos esperando nada, absolutamente, pero se va notando. Ella notó tanto el cambio, yo creo, que ella sola quiso venir a ver de qué se trataba, me dijo, ¿podré ir yo? No, de qué se trata, pues, quién sabe, le digo, hay gente que salgo y que no les entendí nada, pero, bueno, pues, allá hay psicólogos, y hay gente muy estudiada, y, pero nos invitan, pues, ahí estamos. Y, realmente, todavía seguimos batallando, ¿verdad?, pero, para nosotros lo más importante es la vivencia, intentar perfección voluntaria. El lenguaje pulido lo estamos dejando para después, todavía no podremos llegar a eso, pues, seguimos intentándolo. Pero, pero su esposa, al principio no entendía, y, de pronto, entendió y nos cambió todo, ¿no? Y mi esposa, precisamente, de los cambios que ha habido en nuestra vida, precisamente, por eso nos encuentra presentes, porque, pues, la buscan, la gente, porque, no sé, ahorita está acompañando una persona que no tiene que hacer el despegue, tiene un problema, y, este, y, ¿por qué la buscan? Es familiar mío, y a ella sale que abusa. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, hasta eso, agradezco mucho a todos, y, espero que, pues, para todos, que a todos nos sirva, ¿verdad?, conocer de perfección voluntaria, e intentarlo, día a día, todos los días. Gracias. Gracias.